Hola Sardivino, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Rápidamente vamos a tu lectura para el día de hoy, vamos a preguntarle... Va campana Sardivino, va campana primero de nada, ok, va campana. Qué fuerte, Murci, el Murci se quedó con los ovejitas de clic, energía para mi Sardivino, por favor, mensajes, señales, para ti Sardivino que acabas de llegar, te comento, mientras salta la energía, que la campana es una energía de alta frecuencia, más cuando está una medium trabajando, es como un portal, perdón, es como un portal que se abre en este momento. Generalmente siempre les digo que agradezcan por lo bueno y por lo malo que esté pasando en su experiencia de reencarnación, porque es un momento de muchísima espiritualidad, mucha. No podría explicarles lo que sucede en ese momento, no creo que no existe palabras para que yo pueda... Uff, se me aceleró el corazón. Para que yo pueda explicarles lo que sucede en el momento en la campana. Es muy grande. Tus cartas, tus energías van saliendo de a una, salió el colgado como primera energía, luego el juicio, más allá de la ilusión, en el presente te sale el agotamiento. Futuro, 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 por favor, vamos a hablar del amor hoy, ok. Vamos a hablar solamente de tu personita de interés. Si eres soltero o soltera, aplícala a tu contexto de vida, ¿sí? Las posibilidades, opa, y el rebelde, como que vas a romper esquemas, ¿eh? Vas a romper cadenas o una persona de tu interés está a punto de dejar la pausa de algo que lo tenía estancado a esta persona. Muy, muy estancado, como que hasta puedo decir con un poco de miedo, ¿sí? Vamos a hablar solamente de tu personita especial, estas energías, ¿sí? Pero esta persona, Sardivino, esta persona de tu interés, está añorando un encuentro. Si están separados, está añorando un reencuentro. Pero eso lo vuelve loco, ¿eh? Lo vuelve loca o loca porque, wow, sabe que tiene muy pocas posibilidades de llegar a ti. Pero va a venir igual. Va a venir igual o te va a decir algo que tú no esperas. Se dio vuelta sola esta carta, ¿sí? La voy a dejar para ver qué tiene que ver con la lectura. Ahora, clarifícame el amor, esta personita, ¿qué siente esta personita por mi Sardivino? ¿Qué es lo que intenta hacer? Si tiene su persona especial contigo a tu lado en este momento. Bueno, esa persona está, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Se siente como que la relación necesita unos cambios? Exprese su amor, sí, tiene mucho que ver, ¿sí? Así que la voy a tomar. Exprese su amor y contemple su vida amorosa con optimismo. Láncese del primer paso. Va por ahí la lectura. La persona especial de tu interés se va a lanzar, literalmente. Hay mucha química entre ustedes y hay mucha pasión. Esta persona te desea, o sea, literal. No me dice si es una relación que está en contacto cero, pero sí me dice que ha estado mucho tiempo en un estado de pausa. Así como que la cosa se fue desgastando. Esa relación que tenías, que en un momento fue muy buena, supongo, porque no me dice. Me dice que en este momento, hace poco tiempo atrás, hay una necesidad de cambios, porque como que el pesimismo se hizo presente, o la falta de esperanza, ¿sí? Clarifícame el rebelde, vamos a preguntar, ¿qué significa el emperador? Clarifícame el emperador. Clarifícame el emperador. Clarifícame el reencuentro, ya les digo. Sí, entendí. Era lo que estaba sintiendo. Quiero que vean esta carta. Es una mujer, un niño, un gato, que están afuera, ¿sí? Con mucho frío, con mucha hambre, con mucha necesidad de entrar al hogar. Y yo te dije, es una persona que va a cortar cadenas, va a lanzarse, porque está nuevamente el reencuentro, sí, el juicio. El juicio habla en caso de amor, habla de reencuentros Esta persona va a venir a buscarte Si están separados con conexión cero, esta persona va a venir Va a llegar a tu casa, probablemente va a llegar a tu casa Confesándose todos sus pecados así abiertamente y tirando su corazón en el piso Algo así, es muy exagerado lo que veo Hasta risa te va a llegar a dar Hasta risa te va a llegar a dar Puede ser que esta persona de tu interés esté con otra persona O haya estado con otra persona Entonces te va a venir a decir que Te va a hablar mal, pero tú ahí rápidamente le vas a decir Que no te interesa que hables mal de otra persona Porque me sale la traición Si, por ahí te está hablando Te va a hablar, porque yo pregunté que iba a hablar Va a venir con mucho fuego Literal, mucha pasión Si, pero va a hablar De un ciclo que se le terminó Del mundo Un ciclo que se le terminó de tristeza De desesperación Y quiere hacer cosas nuevas contigo Ahora la cuestión es ¿Cómo lo vas a tomar tú ser divino? ¿Sí? Porque Él va a expresar su amor Él o ella van a expresar su amor Va a venir con mucho optimismo A pesar de su pesimismo A pesar de que De alguna manera tú estás como Inalcanzable para esa persona Es como que Es como que tú Voy a preguntar eso ¿Cómo está mi ser divino Con esta relación? Con este amor Si no Si no Por favor Si no aplica para ti Suelta el video Suelta esta energía Porque para otros ¿Cómo estás tú? Sí Bien Está bien Tú vas a avanzar El carro y rey de espada Tú vas a avanzar Pero vas a avanzar Con mucha No vas a avanzar Con los sentimientos en la mano Como va a venir Esta otra persona Que va a venir con el corazón Así A dártelo No Tú no Tú vas a avanzar Vas a dar pausas Vas a dar oportunidades Y posibilidades Que es lo que decía arriba Posibilidades A que se exprese Sí Porque en definitiva Te gusta Y mucho Te gusta y mucho Pero vas a estar un poquito Renuente A expresar tus sentimientos ¿Qué debe aprender Mi ser divino De este contexto Otra más Gracias Vamos a ver Que debes aprender Oh Paje de copas O sea Debes aprender Que el amor Siempre es posible Y que Los engaños Son las mentiras Ok Que se deben perdonar Sí Porque el sentimiento Con las mentiras Debes aprender Ser divino A perdonar Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Debes aprender A perdonar Lo peor del caso No es eso Lo peor del caso Es que tú Si tú no aprendes A perdonar Las situaciones Se te van a volver Se te van a volver a repetir Con otra pareja Con otra relación Con otro problema laboral Si tú no aprendes A perdonar En base al amor En base a este sentimiento Que va a ser muy Muy poquito O sea Va a ser como Va a ser como Muy Muy débil En un principio Muy Ay no Cómo te voy a decir Como muy tibio Ahí está La palabra No me salía Como que ese Ese perdonar Va a ser muy tibio Sí Porque No sé Qué te habrá hecho Sí Pero Esta carta Para mí Es una persona Que huye Debes a perdonar Por ejemplo Que te dejó En un momento De crisis O que Ahora que estás bien Quieres regresar Algo así siento Sí Vamos a preguntar La lesión de vida Lesión de vida De hoy Aprecialo todo Va por ahí El día de hoy Sí Mira esta persona Cómo está apreciando El amor Y el perdón Impresionante A ver qué te va a decir Acá Porque está Yo estoy curiosa Afirma Mi vida es perfecta Sin dudas Ni expectativas Aprecia todo Y a todos Los que forman Parte de tu vida Tu objetivo En el día de hoy Es aprender Que la manera De poner en marcha El cambio Es bendecir Y sentirse agradecido Incluso por las cosas Más difíciles Que nos suceden Madre Querida Sin comentario Ser divino Porque Es lo que te vengo diciendo Que va a ser Un perdón débil Pero que vas A poder avanzar En eso Sí Poquito a poquito Esta persona Esta persona Esta persona está Como loco Loca Mira como tiene La mente Está desesperado O desesperada Y tú Y tú Vas a Exacto No vas a tener Muchas expectativas Con lo que te diga Lo vas a dejar Que avance A ver Que pasa Una carta Por favor Sin comentarios Ahora sí Amor propio Y aceptación Me encanta Este oráculo Me fascina Mira lo que es Esta carta El amor propio La defensa De tu Poder De tu autoestima Y la aceptación De que eres Algo Importante Para esa persona Quizá esa persona Te vaya A dar Mucha Mucho amor Sí Mucho Mucho amor Que tú vas a sentir Como una gran Recompensa Y tu amor propio Se va a elevar Qué bonito Ser divino Yo te dije Que esta persona Viene A ayudarte A ti Mucho También el amor propio Y la aceptación Habla del perdón Sí Tú tienes que aceptar Que cada persona Tiene su ritmo De crecimiento O de evolución Y que tu amor propio En este caso Está sanado Y eso es lo más importante Ahora sí Namasté